Señores, se nos casó Yeilo calladita ayer, domingo 17, en Las Vegas, a la medianoche. Oye, esa vaina calladita. ¿Y por qué calladita, eh? Por fin, dice ella, que se casó con Ben Affle. Ella duró 20 años, 22 años casi, esperando pacientemente. Esperándolo a él, en un rinconcito, sin estar con ningún hombre. Y por fin, se casó con él. Ah, y ahora va a cambiar el nombre ella. Ella se va a llamar Jennifer Affle, para que lo sepa. Más de Jennifer López, ¿no? Para que esas putas sepan que ella es la esposa. Jennifer Affle. Felicidades. Mira, dicen que ella es la vencida, pero ella te lleva cuatro. Yo sé hasta cuando tú vas a ser la vencida. Ojalá, muchachas, que este de verdad, de verdad, ya te dure. Porque tú tienes mala suerte en el amor cuando tú te casas. Tú bien sabes que sabes a qué pasa, pero tú lo sigas haciendo. Así que felicidades Ben Affle y que tengan mucha paciencia con ella.